hoy estamos en voces diversas con álex pazos él es de un grupo que se llama croma que son de pontevedra y a quienes le damos la bienvenida hola alex hola hola nacho bueno muchas gracias por la invitación nada un placer vais a estar en costa feira vais a ser los teloneros de pablo lópez uno de los buenos artistas que viene este año a costa feira cuéntanos bueno que va a ser el ya estar con pablo lópez pero que ya habéis estado con mucha más gente antes de teloneros y bueno para nosotros es una oportunidad siempre el poder tocar en ese contexto en estos grandes festivales la verdad hemos tenido ya ocasión de tocar con otros artistas de renombre hemos tocado con los secretos hemos tocado en festivales donde participaba pues betusta amor las o el lópez bueno en festivales realmente grandes donde bueno con bastante afluencia de público luego hemos tenido incluso la oportunidad pues por ejemplo de cerrar aquí en las fiestas de la peregrina de pontevedra pues el año pasado el día de los fuegos artificiales el día grande pues siempre es un placer no en con mucho público un escenario grande luces buen sonido entonces estas ocasiones la verdad que que se agradecen estas oportunidades bueno lo primero cuéntanos a todos los que te están viendo en este momento y que te pueden ver a través de redes donde nace croma como nace quiénes sois bueno actualmente sí que es cierto que empezó siendo una formación de cuatro y ahora mismo somos un trío ahora mismo somos tres la verdad que bueno en mi caso por ejemplo en mi caso concreto yo llevo tocando muchos años no he tocado en diferentes formaciones en diferentes bandas y la verdad que bueno en esta última estoy muy cómodo porque es el tipo de música que me gusta hacemos un estilo rockero así en español aunque también tocamos versiones entonces nos adaptamos un poco también a lo que nos pidan no hay en sitios donde quieren pues escuchar más versiones porque las conocen porque son animadas incluso en español en inglés no sólo de rock a veces hacemos también algo de pop de indie pero pero sobre todo rock hace cosa de un año año y pico pues decidimos ya grabar nuestras canciones propias siempre hace más ilusión tocar las canciones propias de uno el estilo ya digo es rock rock en español en castellano y bueno ahora las tenemos puestas las colgamos no en spotify la verdad que bien porque llevan poco tiempo colgadas y tienen bastantes reproducciones a lo mejor pues ya tienen más de 30 mil o 40 mil reproducciones lo cual pues bueno pues está muy bien y bueno también tenemos vídeos en youtube tocando en directo y entonces bueno la verdad que contentos con esta la formación tal y como esta hora de trío pues igual llevamos cinco o seis años calculo ahora ya digo que realmente croma lleva más tiempo porque empezamos siendo cuatro hubo momentos en los que ya digo había cuatro componentes pero la verdad que ahora muy contentos porque aunque sorprenda yo creo que sonamos mejor siendo tres que cuatro porque bueno estamos compenetrados también el cambio porque somos tres diego rubén y yo diego y yo sí que somos los que seguimos pero en algún cambio de las otras personas que se fueron entró rubén que yo creo que es una aportación muy valiosa porque aunque es el más joven sin embargo yo creo que es el más experto porque tiene estudios así que es un profesional me refiero hizo el ciclo superior de jazz es profesor en escuelas de batería y la verdad que se nota o sea es un placer tocar con él porque es un músico buenísimo de estudio y yo creo que ha aportado mucho a bueno lo que es croma ahora mismo que ya digo que somos tres pero pero bueno que llevamos cinco o seis años los tres y la verdad que bueno que suena suena bien y aunque somos pocos pero estamos bien compenetrados y conseguimos un buen sonido y la verdad que yo creo que es lo ideal ahora mismo esa formación de tres es suficiente oye croma vais a estar el día 12 de agosto si no me equivoco en costa feira vais a estar de teloneros de pablo lópez ya saben que pueden comprar las entradas rápidamente que se van agotando en todos los sitios ya pero habéis actuado alguna vez con pablo lópez os gustaría incluso actuar con él la verdad que sí 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 no ya digo que se agradece no la verdad no hemos tenido la oportunidad de poder tocar con él por eso estamos muy ilusionados y nos hace especial ilusión para nosotros ya es un orgullo un honor y el tener la posibilidad de hacer de teloneros pero bueno sería maravilloso que estuviera dispuesto además a tocar algo con nosotros nosotros encantados vamos sería algo inolvidable y nosotros le invitamos por supuesto lo que pasa es que que bueno él está ya a otro nivel hay que aceptarlo asumirlo y entonces él bueno pues me imagino que ya tendrá lo suyo preparado no creo que nos conozca nosotros a él sí obviamente pero él a nosotros no pero pero bueno nosotros encantadísimos por supuesto para nosotros ya digo que ya sólo la invitación pues ha sido una sorpresa y bueno también recompensa un poco el trabajo durante años de bueno y motiva para seguir tocando el tener estas oportunidades de tocar en estos contextos no en estos ambientes digo de festivales que realmente es donde nos gusta tocar hay veces pues que uno se tiene que adaptar y tocar a lo mejor en un bar en un sitio pero realmente uno hace esto para tener este tipo de oportunidades este tipo de conciertos que son lo realmente bonito no el bueno el tener estas oportunidades escenarios grandes sonido bueno luces y entonces bueno para nosotros ya digo que es un honor poder tocar con pablo lópez o sea que nosotros encantados y muy agradecidos cuando pucho suárez nos contó que iba a traer grupos nobeles que quería traer al costa feira grupos nobeles en otro escenario un tercer escenario se va a montar dijimos oye pues nosotros la televisión de galicia lo que somos siete global televisión tenemos que estar ahí con nos gusta promocionar esos grupos nobeles gallegos artistas gallegos que no tienen mucha posibilidad de salir en muchos medios que no se le ve demasiado y que hay que darles las posibilidades menos mal que aún podéis andar en spotify en redes sociales pero bueno es una posibilidad no costa feira o se está abriendo una puerta pues sí por eso decía que realmente estamos muy agradecidos yo creo que qué cosa que está muy bien pensado porque hay veces incluso que se trae a gente de fuera gastando mucho dinero cuando sin embargo aquí en galicia hay verdaderas bandas gente que toca muy 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 bien y que a veces no se dan oportunidades aún lo pensaba ayer también con el fútbol hay veces que uno se dedica a querer fichar en mape y de repente ganan otros jugadores que no hace falta traer muchas veces cosas de fuera a veces la gente de aquí también responde pero hay que darles oportunidades yo lo veía ayer además con estos chicos jóvenes pues eso llamar o el iñaki williams quiero decir que es gente que porque le dan la oportunidad siendo jóvenes de poder tocar no pero pero sí que realmente yo creo que está muy bien pensado porque yo creo que el nivel aquí no hablo sólo de nosotros mismos hablo en general de galicia bueno en concreto quizás de la provincia de pontevedra pero pero hay muchísimas bandas que suenan muy 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 bien lo que pasa es que no se les da muchas veces oportunidades al final también se ve por ejemplo muchos festivales que son reproducciones unos de los otros yo ahora veo los festivales que hay durante todo este verano por toda españa y al final esta betú está morlar de bogotá el otro o sea son las mismas bandas tocando en todos los festivales entonces es muy difícil entrar en ese circuito y al final son muy poquitas bandas las que las que se manejan ahí y por eso yo bueno y la banda agradecemos mucho esta oportunidad de darnos o sea de poder tocar en este en este tipo de eventos no porque ya digo que yo creo que además hacen bien porque calidad hay ayudas a también bueno incluso tocas en casa y vienen también tus amigos tus familiares y bueno yo he visto por eso por ejemplo también me parece bien lo que hace el consejo de pontevedra pontevedra durante unos años se dedicaba a traer bandas de renombre pero no daba oportunidad quizás a la gente de aquí sin embargo ahora montó dos escenarios y entonces bueno pues trae igualmente no es incompatible puedes traer a bandas de renombre pero también intentar meter a grupos locales que además tienen calidad lo hacen bien y le das una oportunidad de poder tocar aún veía ayer por ejemplo en vigo bueno vale en vigo traen a una serie de bandas algunas viendo cachés de ochocientos mil euros setecientos mil euros claro quiero decir que son por encima sale carísimo y en cambio a bandas de aquí pues que no se les da tanto la oportunidad una banda de aquí prácticamente no te cobra nada iría yo creo que hasta gratis por poder tocar por ejemplo en castrelos en un sitio como ese con muchísima gente casi ya no digo gratis casi pagaríamos por tener la oportunidad de tocar en un sitio como eso lo que pasa es que no sea la oportunidad sin embargo por ejemplo aquí en pontevedra yo veo que sí que se apoya quizás más a las bandas locales hay como un programa que se llama cabos soltos donde se incentiva que la que bueno pues que los bares de pontevedra o las salas que que puedan hacer conciertos facilitando el que los hagan ya digo que por ejemplo las fiestas de la peregrina que es como la semana grande aquí en pontevedra metiendo a bandas locales porque nosotros hemos tocado pero el año anterior han tocado otras y el año que viene oeste verano van a tocar otras o sea pero grupos locales entonces a mí me parece muy importante que agrupe que apoyen a los grupos locales también por ejemplo el río verbena que es un festival que se hizo el año pasado aquí pues lo mismo montaron dos escenarios y normal puede que haber a haber bandas de renombres que estén tocando los extremos en los escenarios grandes pero también darle la oportunidad por ejemplo a una hora donde todavía está accediendo la gente entre cambio de banda y banda pero hay momentos donde se le puede dar la oportunidad a un grupo local de aquí que parece para esa banda es muy importante por eso yo decía antes que este tipo de cosas ayudan y motivan a seguir haciéndolo porque si uno está todo el día ensayando no le dan oportunidades muchas bandas luego acaban disolviéndose y son bandas que realmente suenan bien lo que pasa es que tienen falta de apoyo por eso yo estoy muy agradecido a costa feira de que realmente apoye a las bandas locales y le den la oportunidad de poder tocar con artistas de renombre como pueda ser pablo lópez entonces por eso que sí yo creo que es una muy buena idea estoy muy agradecido a que se apoye la la música la música en directo y entonces bueno pues intentar aprovechar estas oportunidades para que te pueda ver más gente y que te conozcan y darse a conocer claro porque al final de eso se trata de tener la oportunidad de que te escuchen pues buena oportunidad para escuchar a croma el día 12 de agosto antes de que salga pablo lópez al escenario oye por cierto croma sacasteis un último un lp ahora no me has dicho un disco donde lo pueden localizar como lo pueden comprar o como os pueden oír bueno realmente lo hemos puesto en plataformas spotify lo hemos puesto también en youtube entonces bueno son lástima también en apple bueno en las típicas plataformas que sirven un poco para bueno para difundir la música lo hacemos además de forma gratuita porque bueno en youtube todo el mundo se puede poner en youtube pone croma y ahí va a poder escuchar canciones gratuitas nosotros sí que es cierto que hemos hecho una edición del cd y bueno también se puede conseguir pero yo creo que creemos más en la difusión tal y como está ahora la música de que sea gratuita de que yo que sé por ejemplo en spotify se pueden descargar las canciones yo creo que también hay herramientas para descargarlas de youtube y tal entonces nosotros casi agradecemos más el que las canciones escuchen que haya difusión que a nosotros por ejemplo ir a un concierto y que la gente las conozca que las canten para mí eso es más importante que lo que podamos ganar vendiendo cds que realmente no es un tanto nuestra ambición nuestra ambición es poder tocar y bueno y tener la oportunidad de tocar en estos festivales es una oportunidad por eso estamos muy agradecidos a costa feira bueno ahora acaban de llegar diego y rubén que decía que entonces bueno no sé si quiere incorporar a ver yo si quieres ahora para que también participen también para que participe le voy a pasar los cascos tenemos un problema con el audio y se escucha mejor hola buenas tardes hola rubén eres la nueva incorporación del grupo desde hace poco tiempo rubén es él yo soy diego y es él es él bueno pues cuéntame tú qué tal la incorporación nueva del novato pues genial muy bien la verdad es que desde desde un primer momento ya nos entendimos perfectamente y demás con nuestros gustos musicales y tal entonces no hubo ningún problema la verdad todo bien vais a tocar con un pablo que me contaba alex que vais a estar el día 12 de agosto ahí no hay costa feira que os parece a vosotros a veces nos dice que encantado vosotros si nosotros encantados la verdad y de hecho yo he trabajado con varias veces y durante años con una empresa de merchandising y he trabajado con él creo que una vez o dos veces que había venido a galicia y genial la verdad no estuve con él personalmente pero sé como ese directo el concierto es uno de los grandes artistas de españa y genial muy bien encantadísimos bueno vais a estar el día 12 de agosto os dijeron a la hora que tocáis más o menos creo que es a las creo que a las nueve sí 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 al de al de pablo que supongo que será como a las 11 pablo más o menos sí más o menos un pedazo de música bueno que repertorio lleváis muy variado bueno llevamos muy variado muy variado tampoco pero bueno llevamos nuestras canciones y después llevamos también algunas canciones algunas versiones versiones de quién por ejemplo os gusta más pues mira llevamos de le zeppelin llevamos alguna también es que aún no está decidido del todo pero igual también tocamos alguna de betusta morla también es decir sí que tocamos varios palos pero sobre todo lo que son cuando tocamos versiones y que tocamos más en inglés que en español español el novato que tan toca el novato toca genial espera que le paso los cascos y así también porque si no ahora 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 sí hola qué tal muy bien bueno primero que nada cómo te llamas me llamo rubén y soy batería de croma y también hago coros y haces coros también bueno pero el vocalista es álex o quién es el vocalista diego es diego entonces haces coros también bueno que ha sido para ti cuánto tiempo llevas con ellos ahora con croma yo le estaba pensando antes este es el quinto año que estoy con vosotros el quinto verano ya no eres novato ya no eres novato tenemos que dar un ingenio de trabajo con ellos así que nada más joven si el más novato ya no después de cinco años bueno qué tipo de música es la que más te gusta a ti rubén de la que hace croma en este momento bueno me gusta mucho cómo están sonando los temas propios los que acabamos de grabar porque tienen un tinte de hard rock nos encanta mucho pues es un grupo bandas de hard rock de sangre de machín por ejemplo ese tipo de bases son las que más nos gustan esos riffs y los temas propios me gusta mucho como el tinte que están adquiriendo en cuanto a sonido bueno y quién es el letrista quién es el que hace las letras un poco que hace después la música la fecha entre todos la música si se hace más bien entre todos y de letras yo creo que es álex el que más letras hizo es el que le gustan las vivencias porque las letras alex son vivencias no pregunta si las letras son vivencias habla tú pero sí 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 que es cierto que la música al final la letra pues se busca un poco ir variando la entonces la verdad que las temáticas son diferentes cada canción tiene unas temáticas hay algunas que son un poco más reivindicativas otras que son un poco más de amor otras que son bueno hay un poco de todo y ya digo que bueno aunque como decía diego así que es cierto que tocamos versiones de grandes bandas eso ya digo queen le zeppelin también es cierto que luego sin embargo a la hora de las canciones propias preferimos que sea en español y entonces bueno pues las letras son en castellano el estilo de rockero como también decía rubén así estilo bueno con bases rítmicas rockeras potentes de grupos que para nosotros son referentes no estilos de este machín fue fighter es decir es complicado englobar nuestro estilo totalmente en rock porque al final también porque por ejemplo lo que es el pop el rock engloba tantos grupos que al final es difícil estar ahí totalmente encasillado en el estilo porque por ejemplo sí que a nosotros nos gusta rey seguís de machín y otros grupos así el grunge pero después también en español nos gustan otros grupos entonces las canciones vamos componiendo las a medida vamos componiendo las armonías las melodías y va saliendo poco a poco y después el estilo pues bueno va encajando en diversos estilos pero no estamos encasillados en rock o en hard rock estilo croma y lo creo que estáis croma croma para todos ustedes que nos están viendo el día 12 de agosto los tienen que ir a ver antes de que salga pablo lópez estarán ellos siendo teloneros en ese gran festival costa feira en san xensio oye chicos mucha mierda que se dice por aquí ya sabéis os veremos ahí el día 12 de agosto y escucharemos previamente aquí van a ver alguno de los videoclips que tenéis por ahí videoclips no de las grabaciones que tenéis de directo que pondremos alguna hora y de paso iremos a algún tema vuestro gracias por estar con nosotros muchas gracias gracias hasta luego gracias gracias y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!